Eras un gran varón, altivo y compadrón De una palabra sola, rimaba tu cantar Con la emoción triunfal del bandoneón de Arona Pero empezó tu decadencia, cuando te dieron tanta ciencia Y refinado en tus modales, dejaste los barriales que te vieron nacer Mesa, peina, tango, viendo que han cambiado El rincón de fango, por el alfombra Vuelve mi alma un cachor, de tu ayer feliz Cuando él fue de macho, del glorioso pecho, que lloraba así Noches de Maldonado, donde fuiste el mimao De la dulce paquita A brojo de arrabal Prendí con el percal El barrio en las cañitas Pero esos tiempos ya pasaron Y allá en París te afrancesaron Y hoy arrugándote cabrero Un lagrimón fulero Me entorbe a tu canción Me da pena tango, viendo que han cambiado Un rincón de fango, por el alfombra Guardo en mi alma un cachor, de tu ayer feliz Cuando él fue de macho, del glorioso pecho Me lloraba así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!